Amigos, bienvenidos una vez más al canal de Chiquiri Martínez Loco. El día de hoy te traigo un nuevo video. Vamos a mostrarles cómo andamos piscando la uva, cómo la andamos limpiando. Muchos ya han visto estos videos, pero hoy se las voy a explicar detalladamente. Miren, pues tenemos cuatro charolas que llenar, ¿verdad? Nos dan ocho, ocho llenamos y cuatro se quedan más para el piscador. Ahorita voy a sacar estas cuatro y les voy a mostrar cómo empacamos. La piscamos y la sacamos y empacamos, señores. Es que sí, espero que les guste el video. Compartan, comenten y síganos ahí en la página para más videos del campo. Feliz miércoles, ombliguito de semana. Vamos a mostrar el día de hoy desde la pizca, la llevada de la fruta hasta el empacador y la empacada de la fruta. Es que sí, acompáñenme a ver este video. Espero que les guste, denle like, compartan y comenten. Y recuerden, amigos, de seguir la página. Y los invito para que vayan al canal de YouTube, a suscribirse, amigos, allá. Para que nos sigan apoyando, como siempre. Y sigamos compartiéndoles lo bonito que es trabajar en el campo. Es que así, vámonos a empacar, amigos. Acompáñenme. Bueno, mis amigos, pues hemos llegado a donde está la mesa, donde vamos a empacar la fruta que ya fuimos a piscar ahorita en la mañana. Las primeras cuatro charolas del día. Ya que sí, acompáñenos hasta el final del video. Bueno, mis amigos, pues aquí vamos a empezar a empacar las charolas que ya trajimos de la pizca. Es que así, ¿qué es lo que debemos de poner aquí en la mesa? Lo primero que vamos a poner, viene siendo nuestra charolita de la fruta que ya fuimos a escoger. Miren, qué chulada de recimos. Hay para toda nuestra gente que nos va a ver a través de este video. Aquí está la caja. Esta es la caja. Vamos a poner las bolsas. Aquí en este lugar van las bolsas, amigos. Aquí ya tenemos las bolsas, miren. Estas son las bolsas que vamos a usar el día de hoy para empacar. Vamos a poner unas cuatro o cinco, porque cinco paquetes, porque vemos que es bastante fruta, ¿verdad? Que trajimos. Hay para todos los que van a ver este video, los invitamos para que se suscriban al canal de YouTube. Nos sigan en la página, denle like, compartan y comenten. Y para los que no saben cómo se empaca o quieren venir a la uva y no tienen ni idea de cómo es que se empaca la uva, ¿verdad? Pues aquí les vamos a mostrar, amigos. Bueno, ya tenemos las bolsas puestas aquí. Ahora que lo que procede es empacar nuestra uva. Y tenemos que más o menos como empacador ya tienes que tener el peso de la bolsa para que tenga el peso de la caja, ¿verdad? Vamos a poner ocho bolsas de estas. Siempre hay que buscar la mejor carita. Así como pueden ver ustedes aquí, miren. No soy muy bueno para empacar, pero hago lo posible de dejar una buena cara a lo que viene siendo del lado donde queremos que se vea presentable la uva, ¿verdad? Miren, ahorita aquí ya lo moví este, pero lo vamos a acomodar bien. Y ahí quedó, miren. Esta presentación, así como pueden ver ustedes, es la mejor. Porque le da visa a la caja y más que nada al comprador, amigos. Es que sí, hay que darles lo mejor, ¿verdad? Para que se niña y la compre en nuestras frutas y cosechamos aquí en California. Bueno, vamos a seguir embolsando. Recuerden que son ocho bolsas, amigos. Hay veces que vienen unos recimitos grandes. Tenemos que cortarlos un poco para que pueda, este, ahora sí que caber en la bolsa, ¿verdad? Miren, miren nomás, qué chulada. De más quinto. Por ejemplo, ya vino el piscador a dejarnos la fruta, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos que darle un chequeo para ver si no se le pasó una que otra, este, podrida o una craqueada. Y pues nosotros aquí le damos otro chequeo más para que se vaya de calidad, amigos, de calidad. Y recuerden que este trabajo lo hacemos por horas. Lo hacemos por horas, amigos. Para todos los que van a ver este video. ¿Sí? Ahorita no andamos trabajando por contrato, es por horas. Les estamos mostrando cómo empacamos la uva aquí en el bonito estado de California. Por ahí para todas las personas que nos ven de distintos estados, ¿verdad? Que andan realizando otro trabajo. Pues el día de hoy aquí se dice la pista, el empaque de la uva. Es que sí, arre, Lulú, y vámonos, Ricky, comparto únicamente. Y ya saben, échenos la manita, échenos la manita porque el campo, la verdad que es muy bonito trabajarlo al aire libre. Bueno, aquí es donde yo trabajo con todos mis compañeros, ¿verdad? Que vienen de distintos estados también. Yo soy del estado de Puebla. Por ahí saludamos a todos nuestros paisanos que nos ven desde muy lejos, ¿verdad? Y así es como va quedando. Ya no nos quedan tres bolsitas más. Es que sí. Sigan viendo el video. Y por ahí saludamos a todos los que son profesionales ya en este trabajo porque hay muchas personas que les rinde mucho, ¿verdad? Son buenos para empacar, miren. Así es como ya va que tenemos nuestro empaque. Aquí les voy a mostrar algo. Nosotros a veces la ponemos la bolsa así, pero en realidad el empaque lo quieren con la bolsa así por fuera para que vaya así, así que lleve la presentación de la bolsa, lo que viene siendo del sticker, el nombre, ¿verdad? Porque eso es lo que quieren ver ellos. Ok, ahorita se las voy a acomodar aquí estas bolsas para que ustedes vean cómo es que debemos de dejar nuestro empaque. Es una chulada, la verdad que empacar. Yo antes no sabía empacar, pero estoy aprendiendo día con día y mostrándoles. Ahorita les estoy mostrando, les estoy haciendo este video con calma, acá para que ustedes vean. Con mucha paciencia porque se requiere, se requiere, amigos. Es que sí, vamos a seguir continuando con el empaque. ¿Verdad? Miren, así queda la bolsita con tres resimitos. Y aquí hay tres formas de cómo empacar, amigos. Pero ahorita el empaque que nos están pidiendo aquí es así como se los voy a mostrar ahorita. Y como les digo, mientras el piscador se traiga la fruta bien, sin el resinito, sin mucho podrido, mira. A veces se pasa, ¿verdad? Pero cuando no, el recimo va directamente a la bolsa para el empaque. Este sí. ¡Arre, Lulu! Empargan y comentan, amiguita. Este es el empaque que quieren, miren. Así quieren la presentación de la bolsa, miren. Así como esta. Que se vea lo que se va a vender. Que se vea lo que se va a vender, ¿verdad? Miren, el peso nos tiene que dar de 22 libras, ¿verdad? Pero como a veces ya tenemos más o menos medido el calculado, el peso, pues nos tiene que dar. Y ya nada más le ponemos uno, así es que nos hace falta. Le ponemos un resinito, ¿verdad? Ok. Miren, se los voy a mostrar ahorita a ustedes cómo es que dio el peso, amigos. Ahí está, 22 libras. Es un poquitito, pero no pasa nada. Es un mínimo eso, ¿verdad? Para no estar quitándole una, dos, tres uvas, pues ahí quedó así. Así es como debe de ir el peso. 22 libras. Pues así es, amigos. Como les digo, ya cuando tienes el peso medido, pues ya no batallas mucho, ¿verdad? Basta la caja, el peso ya lo tienes. Bueno, mis amigos, como pueden ver, también nosotros aquí le tenemos que poner lo que viene siendo nuestro número. Aquí, como yo soy el 10, le pongo el 10. Y como este sticker, se le pone el sticker rojo y el sticker del código, ¿verdad? Y así queda el empaque de nuestra uva y la presentación que mandamos para todos los mercados. Desde acá, desde el bonito estado de California, ¿verdad? Espero que les guste el video, espero que lo compartan, comenten. Y ya saben, amigos, así es esta presentación que viene siendo de la cosecha de la uva. Y, pues, no se ve tan bonito como otros que lo dejan, ¿verdad? Pero hay algo lo posible de hacerlo mejor para que tenga una bonita presentación. Y por ahí esperen más contenido del campo. Por ahí vamos a estar entrevistando también a más compañeros del trabajo, ¿verdad? Del estado de Guerrero, de Oaxaca y de todas las partes que nos acompañan aquí, elaborando en esta temporada de la uva. Ahí estamos, mi gente. Es que sí, yo soy Chiquilín Martínez Blo y nos vemos en otro próximo video. Cuídense.